Para hacer el capirote de Semana Santa necesitas una cartulina grande, una regla, unas tijeras y una agrapadora. Mide en la esquina superior izquierda 13 centímetros aproximadamente. Pliega la esquina inferior izquierda un poco hacia adentro. Y acompaña por encima la esquina inferior derecha hasta hacerla coincidir con la marca que has hecho. Para fijar el capirote solo tienes que agraparte. Ahora en el centro del capirote medimos aproximadamente donde iría la nariz y hacemos un corte para hacer la abertura de los ojos. Y ya estaría nuestro capirote terminado.